Bienvenidos a mi canal, donde exploramos el poder transformador de la mente y el espíritu a través de las enseñanzas de Neville Goddard. En el video de hoy, nos sumergimos en uno de los conceptos más profundos y esenciales de su obra, la imaginación, esa piedra de fundación sobre la cual se construye todo nuestro mundo interior y exterior. ¿Qué papel juega la imaginación en la creación de nuestra realidad? ¿Cómo podemos utilizarla de manera consciente para dar forma a nuestra vida según nuestros deseos más profundos? En este capítulo de El arte de crear tu mundo, Neville nos guía a través de un viaje fascinante hacia el corazón de nuestra capacidad creativa, mostrándonos que la imaginación no es sólo una herramienta, sino la piedra angular de todo lo que somos y podemos llegar a ser. Así que, si estás listo para descubrir cómo puedes transformar tu mundo desde la raíz, quédate conmigo mientras exploramos Imaginación, la piedra de fundación Imaginación, la piedra de fundación Nosotros creemos que el hombre puede crear cualquier cosa que desee. Creemos que el universo es infinita reacción y quien la causa es el perceptor individual. Nada es independiente de tu percepción de ello. Nosotros estamos tan entrelazados, somos parte de la máquina, pero a medida que despertamos, nos separamos de esta máquina y hacemos la vida como deseamos que sea. Porque el hombre es toda imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros, y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, eso es Dios mismo. Tú puedes imaginar, y yo puedo imaginar, y si podemos ser fieles al estado imaginado, debe aparecer en nuestro mundo. Esto no es nuevo, esto fue dado hace siglos, porque lo tenemos en la Biblia, pero la gente no sabe cómo leer la Biblia, así que se reunieron y la organizaron en un ismo. No es un ismo, sino que es el gran plan para liberar al hombre. La Biblia muestra este plan en detalle. Pasaremos algunos pasajes, y te mostraremos lo que pretendían que viéramos aquellos que lo escribieron. Isaías 28, 16. Así dice el Señor Dios. He aquí, yo pongo como cimiento en Sion una piedra, una piedra probada, una preciosa piedra angular, de cimiento firme. El que creyere, no se apresure. Ahora, en el libro de los Salmos, se nos dice que el mundo rechazó la piedra. La piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra angular. No se puede colocar ninguna otra piedra. En esta piedra puedes edificar oro, plata, heno o jarasca, y el día lo revelará. Yo te digo que esta piedra es tu imaginación, y en la Biblia se llama Jesucristo, o Dios, o el Señor. Es tu imaginación, que es una con la imaginación divina que creó, que sostiene, que cambia e incluso destruye partes de la creación. Esta es la piedra que es probada, y es un cimiento firme, y el que cree en ella, no se apresure. Si yo puedo imaginar y sabiendo que la imaginación crea la realidad, no seré impaciente, ni llevaré una vida superficial. Cuando un hombre no vive en su imaginación, se vuelve impaciente por el resultado de lo que desea, y finalmente se vuelve violento en su esfuerzo por conseguir las cosas. Aquí hay alguien que hace la pregunta, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Algunos dijeron esto y aquello, pero nuevamente él preguntó, ¿Pero quién dices que soy yo? Y Simón Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16. Las iglesias te dicen que significa un hombre llamado Pedro. No es un individuo. Todo tiene lugar en la mente tuya, el individuo. Te imaginas un cierto estado, y se llama Pedro. Si fuera un hombre llamado Pedro, no encontrarías lo que encuentras seis versos después. Porque allí se dirige al mismo prenaje Pedro, y le dice, Ponte detrás de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino de los hombres. Eso es lo que hace cada hombre en el mundo. Pero él recibe una revelación, y se da cuenta de que la piedra fundamental es la imaginación. Él ve a un amigo que necesita ayuda, y se imagina que tiene lo que él quiere. Si lo cree, no se apresura. Él está imaginando lo que quiere, y él no es violento. Él no está preocupado, y no le da sugerencias al amigo en cuanto a qué hacer físicamente para llevar a cabo su deseo. Si la piedra de fundación es verdadera, solo hay un poder para sostenerla. Si él lo sabe, no se dejará dar la vuelta. Él permanecerá fiel a su asunción. Sin embargo, en la historia bíblica se nos dice que aquel que había sido encomendado, Pedro, se volvió y comenzó a reprenderlo. Y entonces Jesús le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. Tú te vuelves a los caminos de los hombres para hacer que las cosas vayan como quieres que vayan. Tú mueves los hilos, y por lo tanto te has alejado de la única fundación en el mundo. Y eso es Jesucristo, que es la imaginación humana. Si crees esto, no rechazarás la piedra. Piedra es parejo en hebreo, y significa crear, construir o engendrar hijos. Aquí hay una piedra en Sion, que significa un alto pináculo o un lugar estéril. Ese es el hombre, antes de que la piedra sea enterrada en él. Él es el desecho, el desierto. El sol en el hombre, como su imaginación, es la única piedra fundamental, porque no hay otro fundamento que el Dios viviente, y se ha enterrado él mismo en mí. Por lo tanto, yo soy el hijo del Dios viviente, porque solo hay uno, y yo soy él. Si creo esto, no seré impaciente. El que cree no se apresurará. Este es el camino del Señor. Te pido que lo pruebes. Lleva ante tu ojo mental lo que quieres ver en este mundo. Puede ser de negocios o la buena fortuna de un amigo. Puede ser cualquier cosa, ya que sobre este fundamento puedes poner hojarasca, madera o heno. Tú estás construyendo con heno cuando dices de alguien, Lo sé, él no era bueno. Ellos vivían en ese estado concerniente a otro, y luego sucede y dicen, Siempre pensé que él era así. Algunos de nosotros construimos cosas extrañas para otros. Estábamos imaginando sobre la única fundación, pero hemos puesto hojarascas en lugar de oro o plata, y el día lo revela. Pero entonces no podemos relacionar lo que sucede con nada de lo que hemos hecho. El significado hebreo de piedra es engendrar hijos. Todos los acontecimientos de mi vida son mis hijos. Todos pueden construir sobre esta base. Yo estoy poniendo en Sion una piedra. ¿Qué piedra? Dios está enterrando a sí mismo en todo el mundo. Es una piedra verdadera, una preciosa piedra angular, y quien creyere no se apresurará. He visto un acto imaginario tardar dos años en aparecer. Pero cuando apareció, ¡qué gigante! Lo he visto llegar en una hora. Pero no te apresures o pienses que hay otro fundamento, como Pedro, que se volvió a otro fundamento, y se enojó con aquellos que llevarían a Jesús a la cruz. Pero Cristo dijo, Yo vine para ir hacia la cruz. Ponte detrás de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí. Si yo todavía estoy en la máquina, creo que las cosas buenas vienen solo por accidente o por casualidad. Deja que gire la rueda, ya que cada uno debe pasar por todos los hornos hasta que despierte y vea todo el universo como respuesta infinita. Llegará el día en que cada persona, en un cierto grado de despertar, congelará una actividad dentro de sí mismo, y como se detienen dentro de él, todas esas secciones están huertas. Las leyes de la naturaleza son solo acción libre, repetida hasta que son aceptadas como ley. Así, tú verás las hojas en el aire, sin caer, y las personas que se mueven en el espacio dejarán de moverse, porque cuando tuviste la acción dentro de ti, todo se detuvo. Entonces verás todo como Sion, el desierto, y lo único que lo hace vivo es la piedra enterrada en él. Pero el hombre se pierde en las cosas que ha hecho y les da el poder. Por ejemplo, a través del uso de su imaginación, él trae dinero a su mundo. Entonces se olvida que fue la actividad de su mente la que hizo esto, y él ve en el dinero mismo el poder para obtener uvasality. Pero cuando despierte, ya no se perderá en su repicción. Les digo a todos aquí, solo hay una piedra. Si esta noche hay alguien muy enfermo que necesita tu ayuda, y tú imaginas lo mejor para él, y luego recibes noticias de que él está peor mañana, no seas impaciente, sino que permanece fiel a la piedra puesta en Sion. ¿Qué más puedes hacer después de haber imaginado? Alguien te escribe sobre un problema. Imagina para ellos lo que desean, y luego no intentes hacer algo para hacerlo realidad. Tú permaneces fiel, y creará las condiciones necesarias para llevar a cabo el cumplimiento. Puedes mirar a alguien con profundo interés, y querer un cambio. No lo expresas, sino que lo encierras dentro. Y luego, 48 horas más tarde, se inicia lo que pusiste en movimiento. Y ellos preguntan, ¿se podría solucionar mi problema así y así? Justo lo mismo que tú habías estado pensando. Tú pensaste en su problema con profundo interés, y entonces tú preguntarás, ¿tú me influenciaste a mí, o yo te influencia a ti? ¿Cuándo entretuviste ese pensamiento? Y ellos dicen, justo ahora, y luego tú dices, hace 48 horas sostuve ese pensamiento, pero no lo dije en voz alta. Eso no hace ninguna diferencia. Todas las cosas, por una ley divina, se mezclan en un ser a otro. Todos nos influenciamos unos a otros. Todos estamos compenetrados, y cuanto más profundamente interesado está uno por el otro, cuanto más es penetrado por el otro. Yo digo que el universo es infinita reacción, pero además devuelve más de lo que imaginas. Es presionada y rebosante. Por lo tanto, ser negativo puede ser aterrador. El bien regresará por mil, pero también lo hará a lo negativo. Así es que si soy optimista y no vacilo, traeré también eso presionado y rebosante. Es algo maravilloso. Vendrá como un pozo de petróleo. Pero la reacción del mundo es mayor de lo que toma y le da al individuo más de lo que imagina, bueno o malo. Les digo a todos que el libro más grandioso es la Biblia. Pero la gente lo ha organizado, e incluso dicen que han encontrado los restos de Pedro o de algún otro personaje bíblico. Pedro no es un hombre, sino un estado. Tú te elevas a la corona de todo, y eso es Cristo. Los estados son permanentes, pero yo no estoy fijo. Yo soy un ser vivo. Me muevo. Yo puedo ser elogiado por un estado, y luego veo un titular de la mañana y moverme de ese fundamento verdadero. Y luego el poder me reprende como Satanás, porque yo reaccioné en lugar de actuar. ¿Te gustaría estar en el estado llamado Pedro, el cual se menciona en Mateo 16? ¿Cómo? Déjame decirlo, y lo digo en serio. Mi imaginación es Dios, y no hay otro. Es una con el poder supremo, y déjame vivir en ese estado. Y luego soy señalado, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Significa que lo profundo de mi ser me lo está dando. ¿Puedo hacerlo? El día que lo haces y recuerdas que lo hiciste, en ese momento estás relatando esa historia. Cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, esa es la piedra sobre la cual descansa todo. Pero cuando se alejó de eso y reaccionó, entonces fue llamado Satanás, o el que reacciona. Dios está engendrando hijos por medio de la piedra. Se entierra en cada hombre en el mundo, pero él es rechazado. Puedo decirles estas cosas aquí, pero si las transmitiera al aire, me apagarían de inmediato. Las personas no pueden creer que son responsables de sus actos imaginarios. Ellos no quieren creerlo. No puedo estar libre de los resultados de lo que imagino. Sale decidido a probarlo, y habiéndolo probado, mantén viva la piedra. No hay otra piedra. Nadie puede poner otra que la que ya está puesta, que es Jesucristo. Pero no construyas nada que no sea oro. No construyas hojarasca o heno. Quiero que todos aquí lo prueben. Toma a alguien que esté realmente afligido, y si crees en la fundación, saldrás de aquí esta noche sin ninguna preocupación por ellos, incluso si recibes noticias que indiquen que las cosas están peores. Puede tomar una semana o un mes, pero aquello que has imaginado, si permaneces fiel a la piedra, vendrá. He visto a un hombre mirando un edificio, que es una cosa inanimada, y tú dirías que no puede responder. ¿Cómo él pudo mirarlo y ver su nombre ahí, cuando no tenía un centavo? Pero lo hizo. Yo conozco a ese hombre, y de una manera que él no pudo haber ideado, el edificio fue suyo. No dejes que nadie te diga que algo no puede responder. Pero cuando todavía somos parte de la máquina, no podemos ver que somos la causa de todo en nuestro mundo, y solo esperamos que la buena fortuna nos sonría. Entonces, cuando pones algo malo en movimiento, como la máquina gira, no puedes ver qué lo causó. Pero cuando despiertas, tú puedes controlar la máquina. Responde a los actos imaginarios del hombre despierto, porque el hombre despierto está en control. Te espera una gran emoción, cuando finalmente puedes detener toda actividad, y todo se congelará. Tú sabrás lo que dicen los llamados hombres sabios, pero solo escucharás estas palabras. Te agradezco, padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. Porque sabrás que es el perceptor quien está haciendo que todo esté vivo. Verás que nada es independiente de la mente del perceptor. Un maestro verdaderamente despierto podría congelar ciertas secciones para la edificación de sus estudiantes, si así lo elige. Por los estándares normales, todo moriría si suspendieras la actividad. Pero no muere, porque no hay nada fuera de tu percepción de ello. Toma a tu jefe o un empleado y represéntalo para ti mismo como quieres que sean, y cree en la realidad de la piedra fundamental. Y luego, no te apresurarás en llevarlo a cabo, porque la imaginación está creando la realidad, y de una manera que nadie sabe, se llevará a cabo si permaneces fiel. El hijo de un hombre estaba en San Luis para ser criado por la hermana de su esposa. Este hombre había intentado durante siete años tener lo suficiente para hacer un viaje a San Luis para ver al niño. Él constantemente trataba de verse a sí mismo, consiguiendo un trabajo con más dinero para poder hacer el viaje. Le dijeron que, por el uso correcto de esta ley, solo debía verse a sí mismo con su hijo y dejarle la manera a Dios. Después de esto, le dieron un trabajo que lo llevó de Los Ángeles a Nueva Orleans, pero eso no estaba más cerca de San Luis. Él tomó el trabajo y persistió en su sueño, y en tres meses fue transferido al recorrido de San Luis y tenía una escala allí de 24 horas cada semana. Lo mejor que me ha pasado a mí fue cuando me despidieron de la tienda Macy's durante la depresión. Yo podría haber sido capitán de los ascensores si me hubiera quedado allí. Mi padre perdió todo lo que poseía, y eso resultó ser el comienzo del gran sueño que hizo realidad. Una persona creyó en él y declaró eso. Cuando él hizo su salida en octubre pasado, había dado tanto a su comunidad como nunca nadie había dado antes. El día más oscuro de su vida resultó ser el día más brillante de su vida. No importa lo que hayas hecho, olvídalo. Tú eres Dios y Dios es inmaculado, pues Él todo lo está imaginando. Ahora, empiezas a imaginar y haz que sea algo de lo que puedes estar orgulloso. Hazlo grande. Si es verdaderamente la piedra puesta en Sion, no te vuelvas a ningún argumento del hombre. Sé fiel, y todo lo que pongas en la piedra como actividad imaginal entrará en tu mundo. Por supuesto, tú puedes regresar al mundo de los hombres, como Pedro. Él negó la piedra tres veces, pero luego regresó a ella nuevamente. Tú puedes hacer eso, pero al final aprenderás, porque en la profundidad de tu ser se dicen las palabras, Ponte detrás de mí, Satanás. Pero he visto a la gente olvidar. Los he visto subir de la nada a grandes alturas, y luego dicen, habría sucedido de todos modos. No creen que su actividad imaginaria fue la base sobre la cual construyen esa estructura. Solo hay una piedra, y esa es tu maravillosa imaginación. Esto funciona mejor si no tratas de ayudarlo en el exterior, porque no es la carne ni la sangre que te lo revela. Tú lo tienes de Cristo. Tú lo tienes de Cristo.